Bienvenido al nuevo Centro de Control Integrado de Paso Canoas, ubicado en Darizara, Costa Rica. En este video explicaremos el proceso de control de pasajeros para salir de Panamá e ingresar a Costa Rica. A partir de la inauguración de este centro, los pasajeros que están saliendo de Panamá e ingresando a Costa Rica no deberán pasar por el antiguo edificio de migración de Panamá y de Costa Rica, ubicados en línea fronteriza. En su lugar, deberán llegar al Centro de Control Integrado de Paso Canoas, ubicado a unos 5 kilómetros sobre Ruta Interamericana Sur. Para el proceso de salida de Costa Rica y entrada a Panamá, los controles se mantienen en los edificios actuales en línea fronteriza. El horario de atención del nuevo Centro de Control Integrado Paso Canoas en Costa Rica será de 6 a.m. a 9 p.m. hora Costa Rica, de lunes a domingo. La línea fronteriza entre Costa Rica y Panamá cerrará todos los días a las 8.30 p.m. Todos los vehículos que hayan ingresado antes de las 8.30 p.m. deberán dirigirse directo al nuevo Centro de Control Integrado Paso Canoas en Costa Rica, ya que a las 9 p.m. las puertas de este nuevo centro se cerrarán. Si viaja en vehículo desde Panamá hacia Costa Rica, debe pasar por el Arco de Aspersión en el territorio costarricense y conducir sobre la Ruta Interamericana Sur hasta llegar al nuevo Centro de Control Integrado de Paso Canoas, ubicado al lado derecho sobre la carretera. Para el ingreso al Centro de Control Integrado, vire a la derecha y se topará enseguida con una rotonda. Ingrese a la rotonda y tome la primera salida seleccionando el carril de pasajeros. Avance siguiendo la señalización Si viaja en un autobús, debe tomar el primer estacionamiento que se encontrará ubicado al lado izquierdo. Si viaja en un vehículo liviano, continúe hacia el otro lado del edificio hasta llegar al segundo estacionamiento. El conductor y todos los pasajeros deberán descender del vehículo con su equipaje e ingresar al edificio de atención a pasajeros. Si tiene equipaje sobredimensionado, puede mantenerlo en el vehículo, pero debe indicarlo en la declaración de viajero. Si cruza la línea fronteriza a pie e ingresando desde Panamá hacia Costa Rica, debe tomar un medio de transporte público disponible o caminar hasta llegar al nuevo Centro de Control Integrado Paso Canoas. Al arribar, siga la señalización y utilice las aceras y pasos peatonales para llegar al edificio de atención a pasajeros o A1. Tome en cuenta que el Centro de Control Integrado cierra a las 9 pm, por lo tanto debe llegar al Centro de Control Integrado antes de esa hora. Todos los pasajeros ingresando a Costa Rica procedentes de Panamá, indistintamente de si viajan a pie, autobús o vehículos particulares, deben someterse al control en el mismo sitio. Al ingresar al edificio de atención a pasajeros, realice los siguientes controles. En la primera ventanilla, complete el proceso de migración de salida de Panamá. En esta ventanilla, debe presentar los requisitos aplicables y de estar todo en orden, el oficial autoriza el egreso de Panamá. En esta misma ventanilla, todo pasajero tendrá que presentar al funcionario de aduanas de Panamá la declaración de viajero, tenga o no algo que declarar de mercancías distintas al equipaje o la aportación de dinero o títulos valores igual o superior a los 10 mil dólares. Al concluir, debe continuar con la siguiente ventanilla para el proceso de migración de entrada a Costa Rica. En esta ventanilla, debe presentar los requisitos aplicables y de estar todo en orden, el oficial autoriza el ingreso a Costa Rica. Si usted tiene algo que declarar, tendrá que pedir el formulario en esta ventanilla de migración de Costa Rica y presentarlo en el área de escáneres de equipaje. Una vez autorizado el control migratorio de ambos países, continúe hasta el área de inspección de equipaje. En esta zona encontrará dos carriles. Tome el que corresponda según su necesidad. El primer carril es asignado para quienes no cuentan con mercancías por declarar, señalado como nada que declarar. Al elegir este carril, es una manifestación expresa de que no porta mercancías diferentes a equipaje y que tampoco porta efectivo o títulos de valor mayor o superior a los 10 mil dólares americanos. Todo el equipaje se pasará por el escáner de equipaje. De ser necesario, posterior a la revisión de escáner, un funcionario de Costa Rica le solicitará que lo acompañe para inspeccionar manualmente el equipaje. En caso de identificar mercancía distinta al equipaje o mercancía prohibida, siga las instrucciones de la autoridad aduanera y cuarentenaria. El segundo carril es asignado para quienes cuenten con mercancías por declarar, señalado como mercancías que declarar. Es decir, únicamente debe tomar este carril si porta mercancías diferentes al equipaje o con fines comerciales, esto incluyendo la aportación de efectivo o títulos de valor igual o superior a los 10 mil dólares americanos. Al ingresar por este carril, la inspección de equipaje la realizará inicialmente con el escáner y posteriormente un funcionario de aduanas de Costa Rica recibirá el formulario de declaración y lo inspeccionará de forma manual. Para el caso de la declaración de la aportación de efectivo o títulos de valor igual o superior a los 10 mil dólares americanos, el funcionario de aduanas le solicitará que lo acompañe a una sala para realizar el conteo. En cualquier caso, la aduana de Costa Rica verifica si procede la aplicación de bonificación o la declaración única aduanera de oficio, según los requisitos establecidos y siguiendo el procedimiento actual, tanto para las mercancías declaradas como las que fueron encontradas producto del escaneo del equipaje. De ser necesario, la autoridad costarricense realiza la retención de las mercancías hasta que el pasajero pague la totalidad de los tributos adeudados y las multas correspondientes. El proceso de bonificación o declaración única aduanera de oficio se realizará como en la actualidad, pero en las ventanillas que se muestran en la pantalla, que se encuentran aledañas a los escáneres. En los casos en que corresponda la destrucción de la mercancía, esto se hará sin la presencia del pasajero, ya que éste debe continuar con el proceso de ingreso a Costa Rica. Si viaja con una mascota, canino o felino, y cuenta con todos los requisitos, puede seguir el proceso junto con su mascota. Si porta el certificado del médico veterinario clínico y únicamente está pendiente del refrendo de SENASA, se debe presentar la documentación respectiva al funcionario de SENASA ubicado en la zona de escáneres. Si no trae la documentación correcta, deberá tramitar la documentación fuera del centro de control integrado. Después de realizar el control de equipaje, todo pasajero, con excepción del conductor, debe salir del edificio de atención de pasajeros dirigiéndose hacia la zona de servicios complementarios. Desde la zona de servicios complementarios, si es un pasajero a pie, podrá salir del centro de control integrado por las aceras y pasos peatonales habilitados. Si es un pasajero que viaja en algún vehículo, podrá subirse al vehículo una vez el conductor haya completado los trámites del vehículo. Si usted es el conductor del vehículo liviano o autobús, posterior al control de equipaje, diríjase a la ventanilla VEITUR para tramitar la salida del vehículo del territorio panameño y el ingreso del vehículo al territorio costarricense. Si es conductor de autobús, doble a la izquierda. Si es conductor de vehículo liviano, doble a la derecha hasta llegar a la ventanilla VEITUR. Para que el trámite del vehículo de placa extranjera distinta a la costarricense sea lo más rápido posible, antes de llegar a la ventanilla VEITUR, debe contar con un seguro válido en Costa Rica que puede adquirir en Internet mediante el enlace que aparece en pantalla. Si no lo compró previamente, hay una ventanilla del Instituto Nacional de Seguros después del control de equipaje. Adicionalmente, en caso de estar habilitado el sistema electrónico, debió haber completado el formulario para la generación del certificado de importación temporal del vehículo. Se comunicará con antelación la habilitación de este sistema. La ventanilla de VEITUR tiene presencia de un funcionario de aduanas costarricense y uno panameño. El conductor debe tramitar primero la documentación de salida del vehículo de territorio panameño y, posteriormente, debe aportar los requisitos de ingreso a Costa Rica. Para el trámite de salida de Panamá, si es un vehículo de placa panameña, debe presentar el permiso de salida y, si es un vehículo de placa diferente a la panameña, deberá entregar el certificado de importación temporal con el que ingresó a Panamá. Para el trámite de ingreso a Costa Rica, debe entregar el título de propiedad, formulario de solicitud del certificado de importación temporal en el caso de que no se haya hecho en línea, el comprobante de pago del seguro obligatorio automotor para el caso del vehículo con placa distinta a la costarricense y, en caso de autobuses, indicar el número de manifiesto de pasajeros transmitido con anticipación. Si se presenta alguna irregularidad en la documentación, el vehículo puede mantenerse en el estacionamiento para corregir el problema. Si la irregularidad no se puede solucionar, deberá retornar a Panamá con su vehículo, pasando por línea fronteriza para realizar el trámite migratorio de salida de Costa Rica y el de entrada a Panamá, en las oficinas actuales ubicadas en línea fronteriza. Si las autoridades aduaneras de Panamá y de Costa Rica autorizan el trámite del vehículo, el funcionario de aduanas costarricense realiza la inspección del vehículo junto con el conductor únicamente. Es decir, los demás pasajeros del vehículo no deberán estar presentes en la inspección. Si durante la revisión del vehículo se identifican mercancías distintas al equipaje o de interés comercial, siga las indicaciones de la autoridad costarricense. Si la inspección vehicular es satisfactoria, el funcionario autoriza el ingreso al país y proporciona el certificado de importación temporal en caso de que sea un vehículo de placa extranjera y permite al conductor trasladar el vehículo al estacionamiento de vehículos inspeccionados. Hasta que el medio de transporte esté en el estacionamiento de vehículos inspeccionados, los pasajeros de la unidad deben abordar el vehículo. En caso de que un pasajero haya sido retenido por una autoridad, ésta notificará al conductor. Si el vehículo no viaja con pasajeros adicionales, después de la revisión vehicular puede salir directo del edificio de atención a pasajeros y salir del centro de control integrado siguiendo la señalización. Gracias.